Rosa Perea Pinedo, comerciante ambulante dedicada a vender ropa de segunda mano, quien señaló ser hermana de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín Yuni, Perea Pinedo. Señaló que era una pena que su hermana sea mentirosa. Indicó que no está cumpliendo con el ofrecimiento que les hizo en campaña, pese a que ella misma lo acompañó. La hermana de la señora Yuni, ella nos ha prometido darnos un mercadito y casualmente era ubicado ahí en el calchón municipal donde están las motos arruinadas y prometió también entregar a todos los motocarristas que la municipalidad les incautaba a cada motocarrista que venga a recoger su motocar, eso era su palabra. Pero hoy en día me he dado cuenta que es una hermana mentirosa, que actualmente conmigo hizo la campaña a estos ambulantes que traen el pan de cada día, a todos mis amigos, porque yo soy mujer de palabra, yo soy humilde, trabajo el día al día para llevar el pan a la casa para la familia. ¿Qué opina de su hermana ahora que ha iniciado este operativo? Ahora me duele mucho mi corazón que ella esté arrebatando a estos comerciantes ambulantes que llevan el pan de cada día, ella es madre de familia, porque ahora tiene un sueldo como le dijo al señor Teddy, usted señor Teddy tiene un sueldo y no pienses en la boca de estas personas, ahora que tienes un sueldo de 17 mil soles, ahora ya quieres votar a todos dejándote llevar por tu administrador, gerente, no sé qué tienes, que te asesoran mal hermana. Danos un mercado nada más, pero no privado, danos un mercado que ofreciste tú en la campaña. Le solicitó a la autoridad se ponga una mano al pecho y que apoye a los comerciantes ambulantes, si bien es cierto la apoyaba con su seguro de salud, eso no coberturaba los gastos de medicamentos, por lo que tiene que vender ropa en la vía pública. Digo a ti, ponte la mano al corazón de todas estas personas que traen su pan de cada día, ahora veo amigos lamistos que vienen de Lamas desde tan lejos de la altura, que no tienen donde vender, están por allá arriba, dan pena hermana, piensa tú, yo soy tu hermana, yo llevo el pan de cada día para mis pastillas, mi medicina, también tú me pagas un seguro, pero no es completo porque no hay dentro del seguro las pastillas, yo tengo que comprar y trabajar para mantenerme yo en mi salud. ¿Ha tratado de conversar usted con la señora? No, recién me acaban de avisar que han mandado policías que están alrededor del mercado y que mis amigas no pueden entrar, les han quitado su mercadería y casualmente hoy día yo quería descansar, pero me entiendo en la madrugada que han cerrado los policías. ¿Por qué hermana? ¿Por qué mandan los policías? ¿No dijiste tú que los policías son para los delincuentes? ¿No dijiste tú que eran para patrullar, para agarrar los fumaderos, la prostitución que está por ahí arrebatando, contaminando a los jóvenes? ¿No dijiste tú en tu campaña? ¿Te acuerdas que viniste conmigo para que nos dieran tu voto? Ahora tú mientes porque eres mentirosa, a mí me duele eso. Yo me levanto hoy día para que tú te pongas la mano al pecho y nos des un mercado, nada más que prometiste. Por su parte, la alcaldesa Juni Perea Pinedo manifestó que ella solo cumple su deber como autoridad edil y está obligada a aplicar la ordenanza municipal. Se dirigió a su hermana, dijo que la amaba mucho y que Dios le bendiga. ¿Por qué hermana? Eres una persona buena, tú eres mala. ¿Alcaldesa qué mensaje para los comerciantes ambulantes? Para los comerciantes, estamos haciendo ya un mercado con el ministerio de la producción. Vamos a tener un mercado ordenado, bien, seguro. Hay que cambiar el parámetro. ¿Pero en qué tiempo más o menos, alcaldesa? Pero usted supone que tiene un tiempo, más o menos estará. ¿Un estimado? O año, un año o más. ¿Usted se va a reunir con ellos? Por supuesto que tengo que dialogar. Yo vengo de los emprendedores. No hay que hacer tanta mala interpretación. Al contrario, podría haber un peligro, incendios. Podría haber, ha habido de repente accidentes, violencias. Hay ahí tantas delincuencias. Tenemos que ordenar la ciudad. San Tarapoto, que es el segundo destino más concurrido a nivel del mundo, también, internacionalmente y nacionalmente. Tenemos que definir ordenamiento. ¿Señores? 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 Por supuesto, señores. Estamos protegiendo a la ciudad. Hay cantidad de delincuencias. Y hay una ordenanza que me ampara. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.